El Espíritu Santo 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 tiene muy claro que debe de apoyar a los pueblos a los indígenas a los pueblos étnicos debe de apoyar a todos pero fundamentalmente a los más pobres comentaban en el debate este yo creo que lo fundamental es en el estado de méxico apoyar a los programas sociales ya nos quedó claro que este andrés manuel si apoya al pueblo se apoya a los más vulnerables si sigue dando los apoyos en el estado de méxico a los adultos mayores jóvenes becarios discapacitados etcétera vamos a salir adelante y yo creo que es una oportunidad el que morena gobierna el estado de méxico ya estuvo ya de de prianismo ya estuvo de corrupción ya estuvo de robos yo creo que ya el pri dijo adiós y la maestra de fina será gobernador el próximo 4 de junio las dos cosas no yo creo que en el 2018 se demostró y los más de 30 millones de votos fueron precisamente para porque la gente ya está hasta el gorro ya este basta ya de corrupción y ha quedado demostrado en estos últimos años ha quedado demostrado que la corrupción es la que imperó durante muchos años durante el mandato del preanato del panismo que al final de cuentas fueron lo mismo representaron lo mismo con andrés manuel hay cambios y estoy seguro y estoy convencido de que habrá cambios sustanciales ahora que llegue la maestra del fina al gobierno del estado de méxico agradecerte mucho como siempre gilberto que siempre tienes la oportunidad y la posibilidad de darnos la voz y que nuestra voz llegue a toda la gente al pueblo y este y estamos seguros que el próximo 4 de junio va a ganar la democracia va a ganar la maestra del fina arriba la maestra del fina viva la upres gracias